La médica antioqueña Carolina Corcho ocupará la cartera de salud en el nuevo gobierno nacional. Carolina Corcho es médica psiquiatra, politóloga, investigadora en salud pública y temas sociales. Corcho ha sido docente adjunta del Servicio de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, además de psiquiatra de consulta externa del Hospital Universitario de la Nacional. Docente de posgrado en salud mental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y docente en el área de seguridad social en la Universidad del Norte. Es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Se ha caracterizado por sus duras críticas a la ley 100. En el Ministerio de Agricultura, Gustavo Petro nombró a la exministra Cecilia López Montaño. López es economista de la Universidad de los Andes. Ya fue ministra de Agricultura y de Ambiente y directora de Planeación Nacional en el gobierno de Ernesto Samper. También fue directora del Instituto de Seguros Sociales en el gobierno de César Gaviria, congresista de la República y embajadora de Colombia en los Países Bajos en 1985. El principal reto de Cecilia López es sacar adelante las reformas en el tema de tierras improductivas propuestas por Gustavo Petro. La barranquillera Susana Mohamed fue nombrada como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mohamed fue secretaria general y también secretaria de Ambiente en la Alcaldía de Bogotá en el mandato de Gustavo Petro. Susana Mohamed es politóloga de la Universidad de los Andes y magíster en Planeación y Gestión de Desarrollo. Actualmente ocupa el cargo de concejal de Bogotá por Colombia Humana y es además vicepresidenta de la Junta de Coordinación Nacional de ese partido político.